Al menos 60 activistas de la organización Greenpeace incendiaron el exterior del edificio sede de la reunión de líderes en Bruselas para denunciar la emergencia climática. Los activistas, quienes lograron burlar la seguridad del edificio en el que se desarrolla la COP25 para acordar las medidas que se realizarán contra el cambio climático de aquí al 2050, escalaron y colocaron en la fachada pancartas con la leyenda Emergencia Climática y con imágenes de llamas, además de bengalas. Entre las exigencias de la organización se encuentran que Europa reduzca las emisiones un 65% en 2030, además de que en 2020 debe presentar objetivos revisados y mejorados, ya que solo la neutralidad climática en 2050 no será suficiente para cumplir el Acuerdo de París. El director de la Unidad Política Europea de Greenpeace en Bruselas, Jorgo Ries, declaró que mientras el planeta está en llamas la clase política no hace nada y se conforma con apostar por alcanzar un objetivo de neutralidad climática que no resolverá la crisis que se vive.